Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de mar de monte. Que convica a la población que a partir de la fría, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar.